Más, tú sabes que la gente... Mira, yo te prometo que voy a hacer lo posible por ayudarte. Entre las dos vamos a sacar a tu bebé de ese lugar. ¿Qué? Suena bonito, pero ahora lo pongo. ¿Cómo pasa? ¡No te lo pongo! ¡Pesa! ¿Tiene un bobo? ¡No te lo pongo! 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 Fight! Sí, sé, fría! Mira, yo voy a guardar esos billetitos y vamos a meter la nave de manda, ¿sí? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué estoy llunosa contigo? Porque somos familia, hija. Porque a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotras, yo te amo. Acuérdate que estuviste nueve meses aquí Aguanté tus pataletas, tus berrinches ¿Cuántas noches? Tuve que salir a buscar ayuda Porque quiero que me ayudara a alguien A quitarte los dientes ¿Cuántas veces esta noche?